El caballo, el caballo libre, el caballo en movimiento, el caballo vivo, pero y con el hombre encima jineteando, es un espectáculo hermosísimo. La poesía, Martín Drossos, que es un amigo mío, un vecino. Cuatro elementos en guerra forman el caballo salvaje. Domar un potro es ordenar la fuerza y el peso y la medida. Es abatir la vertical del fuego y enaltecer la horizontal del agua. Poner un freno al aire, dos alas a la tierra. Buen domador el que armoniza y tañe las cuatro cuerdas del caballo. Cuatro sonidos en guerra forman el potro salvaje. Y quien levanta manos de músico y las pone sobre la caja del furor, puede mirar de frente a la armonía que ha nacido recién y en pañales de llanto. ¿Por qué domar un potro es como templar una guitarra? Domador de caballos y amigo que no pone frenos de amistad y hombre dado al silencio como a un vino precioso. ¿Por qué vendrás a mí con el sabor de los antiguos días, de los días abiertos y cerrados a manera de flores? ¿Vienes a reclamar el nacimiento de un merecido elogio domador de caballos? Cordajes que yo daba por muertos recobran en mi mano el peligroso desvelo de la música. Simple como un metal, metal de hombre con el sonido puro de un hombre y un metal oscuro y humillado, pero visible todavía el oro de una nobleza original que dura sobre tu frente. Hombre sin ciencia, más escrito de la cabeza hasta los pies, con leyes y números a modo de un barro fiel. Y sabio en la medida de tu fidelidad, así te vemos, amigo sin frontera, así te vimos llegar al sur con la prudencia ceñida en tus riñones y la benevolencia como una flor de sal en tu mirada se abre para nosotros, domador. Edificada tarde, su inmensa curva de animal celeste nos da la tierra. Somos dos hombres y un domador de caballos puestos en un oficio musical. Hombre dado al silencio como a un vino precioso, te adelantas ahora. En tu frente, la noble costumbre de la guerra se ha dibujado como un signo y la sagacidad en tu palabra que no deshoja el viento. ¿Qué forma oscura tiembla y se revuelve delante de nosotros? ¿Qué gavilla de cólera recoge tu mano, domador? Cuatro sonidos en guerra forman el potro salvaje. Somos dos hombres y un domador de caballos puestos en un oficio musical. Y el caballo es hermoso, su piel relampagueante como la noche, con el pulso del mar, con la graciosa turbulencia del mar. Amigo en el origen y entregado a nosotros en el día más puro de su origen. Hecho a la traslación, a la batalla y a la fatiga. Nuestro signo, el caballo es hermoso como un viento que se hiciera visible. Pero domar el viento es más hermoso. Y el domador lo sabe. Así te vimos, jinete del río y la llama, montado en la tormenta del animal que sube como el fuego, que se dispersa como el agua viva. Sus dedos musicales afirmados a la caja sonora y puesta su atención en la armonía que ha nacido de la guerra, flor de guerra. Así te vimos. Y cuando vencedor y sin gloria hubo estampado en el metal caliente de la bestia su sello y nuestras armas, amigos sin fronteras, lo hemos visto regresar al silencio, oscuro y humillado, pero visible todavía el oro de una nobleza antigua que no sabe morir sobre su frente. Su nombre, domador de caballos al sur. Domador de caballos. No es otra su alabanza. No es otra suiga. No es otra suena. Gracias por ver el video.